Música Investigadores de la UAM Xuchimilco colaboraron con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, SEDUBI, y con el Instituto Nacional de Bellas Artes para catalogar los inmuebles de valor artístico de las colonias Roma Sur y Roma Norte, y abonar para detener el constante deterioro a que son sometidos. La idea de SEDUBI cuando nos invitó a hacer el trabajo fue que el catálogo se pudiera constituir en un instrumento que les ayudara a desarrollar una mejor labor de conservación. Los catálogos son importantes porque son un instrumento que nos permite identificar qué tenemos, en qué condiciones lo tenemos, cuánto tenemos, digamos, es uno de los primeros pasos de la conservación. El proyecto inició en 2011 con la firma de un convenio entre la UAM Xuchimilco y la Dirección de Patrimonio Cultural de la SEDUBI. La realización del catálogo, que incluye fotografías, planos, descripciones y recomendaciones, tomó un año y desde entonces se ha actualizado, aunque no ha sido publicado. La idea de este catálogo es que sentara las bases para un programa parcial, entonces fue más allá, se hizo un análisis morfológico, se hicieron unas recomendaciones en cuestiones de protección, de intervención, no solo de los edificios, también de la imagen urbana. Se hicieron 1.875 fichas, de las cuales 470 fueron de la Roma Sur, el restante de la Roma Norte, digamos, la Roma Norte es la primera parte, la parte fundacional de la Roma, aunque la Roma Sur ya para los años finales de los 20 ya está consolidada como trazo. La colonia Roma fue durante la primera década del siglo XX el asentamiento de una parte de la clase alta de la ciudad, que levantó ostentosas mansiones y casas lujosas, pero a partir de 1925 se construyeron casas más pequeñas que fueron habitadas por familias de clase media. Se hizo, no solo se quedó ahí en el catálogo, sino se hicieron una serie de recomendaciones, se designaron, por ejemplo, una serie de niveles de protección y se describieron, se recomendaron niveles de intervención, es decir, una cosa es la protección y otra es el nivel de intervención, o sea, ¿qué puedo hacer concretamente? Yo creo que una de las cosas que hay que quitar el miedo a los propietarios es los inmuebles, por supuesto que se les tiene que meter mano, lo que hay que hacer es de una manera adecuada. Evidentemente hay ciertos edificios que a lo mejor hay que cuidar un poco más y eso sí no se les podría agregar necesariamente a un nivel, pero yo creo que hay que pensar además en una visión de desarrollo, es decir, hay que dejar de ser tan proteccionistas y hay que ser más desarrollistas en términos de cómo conservamos el patrimonio, pero a la vez cómo utilizamos nuestra ciudad, nuestros edificios como espacios del siglo XXI. Desde hace más de 10 años se presentan en estas colonias demoliciones clandestinas y construcciones de nuevos edificios que generan hundimientos, desplomes, agrietamientos y la desaparición de recintos de alto valor artístico e histórico. Yo creo que los focos rojos están en el pequeño patrimonio, ese que consideran, bueno, pues es la casita que no tiene ningún valor arquitectónico, pero la suma de esas casitas te da un contexto. Entonces a mí la parte que más me preocupa y que se nos dificulta defender son las pequeñas fincas. Entonces si ustedes van a la Roma pueden ver fincas pequeñas que han dejado la fachada y han construido unos edificios de seis niveles. La idea es conservar su vocación habitacional, esa es una de las cosas que se quiere hacer. Y en ese sentido creo que la industria inmobiliaria lo tiene como muy claro en términos de que es un lugar donde se está invirtiendo en vivienda. Lo que no me termina de gustar es que quieren aprovechar justamente el entorno que hace muy atractivo el lugar, pero no se dan cuenta que si quitan demasiados edificios patrimoniales se van a quedar sin lo que hace atractivo la zona, es decir, van a matar a la gallina de los huevos de oro. Universidad Autónoma Metropolitana, Casa Abierta al Tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana, Casa Abierta al Tiempo.